¿Qué pasa con mi viejo? Se fueron a jugar al golf, tu viejo y el mío. Y parece que tu papá le pegó un golpe al mío en la cabeza. Pero mi viejo se nunca agarró un palo de golf, mi viejo. Por eso, no sé cómo fue, pero cuestiones que jugaron y que sucedió esto. Pero ahora estoy preocupada, porque mi papá se desmayó y ya está grande, ¿viste? Le quiero hacer algún chequeo o alguna cosa así. No, no te preocupes. No, tranquila, va a estar todo bien, la verdad. Sí, no. ¡Quieres tocar! ¡Quieres tocar! ¡Quieres tocar! ¡Quieres tocar! ¡Quieres tocar! ¡Seluz! ¡Abaja! 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 ¿Quiere los fiestas? Pensá en tu familia, yo soy tu familia. Él es tu familia. ¡Es el padre! Andrés es el padre biológico de Martín. Esto no es fácil para nadie, ¿sabes? Te voy a pedir, por favor, que no te excuses con nuestro hijo, con Martín. Él no tiene la culpa de nada. Noli me sacó cagando. Martín que se fue detrás del viejo. Tranqui. Entre nosotros dos, yo te prometo que no va a cambiar absolutamente nada. Pero si ya cambió, hijo. Hijo, hijo. No sé ni cómo llamarte, Martín. Soy tu hijo, hijo. Yo no quería que vos te enteres así, de esta manera, con un baldazo de agua fría. ¿Qué pensás? ¿Que de otra manera me hubiera sentido mejor? No, no, pero que se siga menos terrible que esto. No sabés lo que te siento, no sabés lo que siento. No puedo creer que me mintieron todo este tiempo. No quiero que nadie salga lastimado. Cuando te digo a nadie, te digo, incluyo también a un joven, aunque no me lo creas. Porque lo estamos pasando todos bastante mal, ¿entendés? A mí el único que me importa sos vos. Vas a perder todo lo que tenés a tu favor. ¿A favor? ¿Qué tengo a favor? ¿Me lo podés explicar? No tengo nada a favor. La víctima. Veinte veces te lo expliqué. Sos la víctima. Te estás comiendo un garrón hace veinte años. Por favor, decime que esto es una pesadilla. Yo me quiero despertar, me quiero despertar ya. Quiero que todo esto sea un sueño de mierda. Por favor, Loli. Ya sé eso. No sabés lo que daría para que sea un sueño. Que puedas despertar y que no sufras. La culpa es corrosiva, no falla. Tenés que comerle la cabeza a Loli. ¿Vos crees que yo le enferme a Loli? A mí no me importa, Loli. A no me importás vos. No, no, no. A mí sí me importa, Loli. Yo la quiero, ¿ves? Lo cierto es que esto te va a modificar, ¿viste? Y que vos tenés que estar preparado para eso, ¿entendés? ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo medio como que voy a ver ahí cómo podemos ahí armar algo como entre tu vieja y yo, ¿viste? ¿Cómo? ¿En serio me estás diciendo? Y te voy a perdonar, pero con una sola condición. Bueno, yo quiero que a partir de hoy, todos los días, de lo que queda en nuestras vidas, vos me prometas que vamos a luchar para defender nuestro amor. Yo quiero estar siempre con vos.